6 va Lucho, última y warrior 25-3, 25-3 Última y warrior ¿Cuál es ese? Se llama Estaba oscuro Lleva a última y warrior Lucho ¿Tienes última y warrior? Sí, sí Celadora Celadora dice Última y warrior Lleva a última y rata Lleva a última y rata Lleva a última y rata La cruceña Lleva a última y rata